Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí al séptimo y último episodio de momento principio de momento, no sabemos si habrá una nueva temporada esperemos a ver, de El Libro de Boba Fett y digo yo que no sabemos si habrá una nueva temporada porque bueno, como ya hemos podido comprobar que como terminaba El Mandaloriano lo hemos continuado también aquí en El Libro de Boba Fett y después seguirá en su tercera temporada desde donde ha acabado ahora mismo en El Libro de Boba Fett pues eso es lo que puede pasar también con este personaje no sabemos si habrá una segunda temporada pero es muy posible que en El Mandaloriano lo veamos o en alguna de las otras series que se están preparando dentro del universo de Star Wars así que estaremos pendientes esto es un poco como ocurre en otras series ocurre en los cómics y ocurren también en series clásicas o The Walking Dead o Buffy o tal que tú sigues una serie pero como no veas la otra serie paralela que hay ahí pues te puedes perder una cierta información y aquí bastante la verdad porque todo lo de Grogu pues pensábamos que lo íbamos a ver en la tercera temporada del Mandaloriano no, lo hemos visto lo hemos visto aquí salvo que se saque en algún otro conejo de la chistera vaya Luke Hayworth que arreglar vaya chaval vuelve otra vez conmigo ese tipo de cosas que ya veremos que ocurre bueno vamos con este capítulo 7 de momento de la primera y única temporada del libro de Boba Fett ya veremos y tengo que decir que me ha gustado mucho en general en la línea de toda la serie creo que capítulo a capítulo ha ido mejorando capítulo a capítulo se ha ido poniendo más interesante sí que es verdad que tuvo un pequeño bajoncito no sé si fue en el capítulo 3 me parece que dice este me gusta un pelín menos pero aún así seguía siendo un buen episodio y termina por todo lo alto o sea es un capítulo de más o menos 20 minutos con diálogos que se está preparando la gran batalla y los últimos 30 y 30 minutos 25 minutos pura acción o sea un no parar con todo lo que lo que lo que está lo que está ocurriendo ahí así que un deleite y encima pues con mogollón de con mogollón de de referencias así que que podemos ver evidentemente hay una muy clara que es a a King Kong o sea que me parece me parece muy chula luego de pues de todas estas de tipo solo ante el peligro todo eso también vemos vemos muchísimas muchísimas referencias así que que es un algo muy muy chulo es muy disfrutable los típicos planos otra vez de de echarte la como la gabardina hacia atrás para desenfundar el duelo todo eso este es un capítulo también que lo dirige Robert Rodríguez el primero lo dirigió él el último lo dirige él también para para cerrarlo todo ya que ha sido el showrunner de toda la de toda la serie pues está bien que tal cual él es el que marca un poco las las pautas de cómo se ha de hacer la esta serie es lógico que lo cierre y lo cierra de una forma perfecta en ese sentido o sea visualmente el capítulo ha sido bestial una acción muy bien llevada muy bien llevada o sea un gran desparrame de acción y encima metiéndole bastante humor o sea que es complicado o sea hay un humor muy bien encajado en la en la propia en la propia historia así que desde principio a fin la verdad es un capítulo que se disfruta mucho y son 50 minutos que se pasan volando también hay un momento que bueno todos pensamos lo que ocurrió al final con este con el Marshal si está vivo está muerto o qué que entendíamos que que no estaba muerto claro no lo vemos durante todo el episodio quizás se le echa un poco de menos sirve un poco para que los de esta ciudad libre vayan también a reforzar a o a FED todo eso pues está está francamente bien lo vemos al final pero en la escena yo dije en un momento podría ser algo en referencia a por ejemplo la serie de Obi-Wan Kenobi me he equivocado tampoco dentro de todo el universo Star 3 no está perdón Star Wars medio de franquicia no está ubicado lo que te van a contar en la misma línea temporal entonces no tiene por qué pero si lo del Marshal que ahí sí que lo vemos en el en el final y quién sabe lo veremos en el Mandaloriano lo veremos en una hipotética segunda temporada del libro de Boafet o en una serie propia no lo sé o sea también estaría estaría muy bien si está por ahí Robert Rodríguez estoy convencido que que haría una serie pero del típica del oeste en el poblado ahí defendiéndose este Marshal con sus ayudantes de todo lo que viene de de fuera o sea que veremos veremos ahí también toda la parte otra vez que volvemos a ver a R2 siempre R2 es un placer a Grogu que yo creía que ya no lo íbamos sabe más en el libro de Boafet y si lo veríamos su decisión en el Mandaloriano aquí ya nos queda claro que prefiere a Mando que no a Luke Jane Walker le dice ahí te queda Luke con tu fuerza pero mira lo ha aprendido ahí todo eso también le sirve al al personaje así que queda queda muy muy chulo de ver muy disfrutable y nada la verdad de principio a fin ya os lo he dicho una maravilla tampoco es un capítulo que digas tenga mucho para rascar en cuanto a profundidad y todo eso porque es un episodio resolutivo de todo lo que lo que hemos visto entonces en esa en esa sensación te queda satisfecho no no tiene no tiene otra te da un poco de penilla porque se ha disfrutado un poco este viaje y lo que deseas es continuar un poquito un poquito más pero bueno vendrán otras series y serán también imagino que disfrutables veremos tengo que decir por ejemplo en la parte del mandaloliano que me genera más expectativa en la tercera temporada para ver qué 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 van a pasar con estos personajes qué aventuras van a van a tener también lo del Marshall como ya os he dicho a ver qué pasa qué pasa con él si si lo vemos ahí y tal así que estaremos estaremos pendientes y bueno los personajes en general muy bien yo por lo tanto todo lo que se ha hecho digamos por por animación un poco por 3D todo eso los personajes los personajes reales me parece todo bastante bien yo no le pongo tampoco demasiadas pegas al actor que hace de Boba Fett o sea es verdad por ejemplo la que hace de Fenezan lo hace mucho mejor tiene un papel aquí bastante fuerte bastante bastante bestia en el en el en el episodio o sea que mola un montón el mandaloriano también actúa o sea me refiero pelea muy bien aquí en el en el momento o sea todo en general pues está está genial así que bueno vamos a un capítulo muy disfrutable para todos aquellos que les ha gustado la serie o todo el mundo que le guste el universo de Star Wars pues hay que hay que verlo el argumento ya lo sabéis o sea si estáis viendo estos vídeos yo no tengo por qué estar contando ya de qué ha ido el capítulo como tal o sea simplemente lo que se está interesando un poco eso ¿no? qué impresiones causa etcétera etcétera así que eso es mi valoración o sea en general toda la serie me ha gustado y el cierre que ha tenido también porque muchas veces que ocurre ¿no? que cuando cuando estás viendo por ejemplo una serie o una película sobre todo ocurre más en las series ¿no? que que te está molando mucho una serie el argumento la trama cómo se está desarrollando todo y justo en el final te dices la han cagado no me ha gustado nada no me ha gustado cómo lo han resuelto y se te fastidia un poco la experiencia aquí no la verdad aquí todo es bastante disfrutable y nada tengo que deciros que que para para los próximos días grabaré con Julio un especial de libro Boafet en Sunset Boulevard lo estará por aquí en YouTube y todo eso en Twitch lo haremos en directo y y en y también la plataforma de podcast así que estar pendiente y así digamos que todo esto que he estado haciendo yo solo pues lo converso con alguien cara a cara y y a ver también sus impresiones lo que a lo que a Julio le ha gustado lo que no le ha gustado y un poquito pues hacemos un intercambio de de palabras a ver qué tal para animar un poco este que no sea solamente un soliloquio que está muy bien pero que bueno que también mola mola interactuar con con tu misma especie así que nada más ha sido un placer yo no me esperaba en ningún momento hacer estos recaps o estos opiniones del libro Boafet aquí en YouTube pero pero bueno así lo he hecho y bien lo voy a hacer en alguna otra serie de Star Wars no lo sé de momento pues no quiero seguir con las píldoras de cine que tengo por ahí alguna cosa ya pensada preparada y a lo mejor de alguna serie pues un capítulo concreto o tal pues ya se irá viendo en ese en ese sentido para saber todo eso lo que vaya haciendo pues nada suscribiros al canal activar la campanita para no perderos nada y si os gusta pues darle al like que es gratis así que y nada y cualquier cosa más pues en la descripción tenéis también el canal de Twitch y de producciones esquizoides y también pues de los podcasts que hago de Sunset Boulevard y Tortugia Trekkie pues que están ahí también enlaces pues para que los conozcáis si no los conocéis ya nada más nos vemos nos oímos muy prontito adiós de Sunset Boulevard Gracias.